Viste previa de Copa América, previa de Superclásico y hasta previa de la B. Pero lo que nunca viste fue una previa del polo. Mirá con lo que nos encontramos en Deporte B, noticias por la noche. Hoy, con este sol, con este calor, ¿se la pasa peor en Argentina o en Miami? ¡Miami! No, acá en Buenos Aires. Y la verdad, se sufre más acá el calor. La ciudad, la ciudad. El pelo. El calor sube, no hay playa. Un poco de plaza de Miami no viene mal, ¿no? No le viene mal a nadie. Miami Beach. Allá tenés playa. Allá tenés olas, tenés sol, tenés agua. Y acá no tenemos ni el río de la plata para poder meternos. Sí, mirá el polo bueno, el merro del mundo. Es verdad. La chica más linda también. ¿Como yo? ¿Estoy a tono para el momento? Sí. ¿Vos sos el más fachero del polo, se podría decir? No, seguramente que no. ¿Por qué no? Mirá la faccha que tenés. Está facherísimo para hoy, para este espectáculo divino de la final. Bueno, el día de hoy es algo especial, entrando. Me encanta estar por acá y me gusta estar con el polo. Y para desmitificar, el asunto tipo fútbol, polo, ¿qué se come acá? Lo mismo, yo diría. Yo diría lo mismo. O sea, yo comería lo mismo. Es un mito el que come, no sé, caviar. Yo no andaría comiendo caviar, por lo menos no acá en Argentina. No, y aparte con el calor que has, imagínate, te cae como el demonio. Sushi como que no es la onda. No, por lo menos no la mía. Sí, una pizza de cancha es lo mismo que comerte, ¿no? Un sushi con salsa terizaki acá adentro. Champagne. Tremenda. Algo para nosotros. Ay, piroxca. Tremendo. ¿Vos te confundiste acá porque estás con la gorrita de Boedo de San Lorenzo? Aguante, ciclón, sí, sí, sí. ¿Cuánto sabés del polo vos, pequeño? Nada. ¿Qué te gusta más, el polo o el fútbol? El fútbol. Papá, ¿para qué me lo traes en línea de la final de polo? Te vas a morir de calor, al cuete. ¿Te gusta el fútbol a ustedes o el polo? Me encantan mucho más las reporteras. Ah, pero está su señor atrás, señor. Se fue al pasto. ¿Qué le respondes? ¿Se fue al pasto? Se fue, como siempre. Lo estoy acostumbrada. ¿Te gusta el fútbol o solamente el polo? El polo. El polo, nada más. Te cuento que en la cancha de fútbol, si buscan un taco, te lo sacan. Tenés que llevar banderas. Acá, el hincha, cuando hacen un gol, ¿qué hace? ¿Así con el taco? Sí, no sé, revolea todo. Cuando hacen un gol, ¿cómo festejar? Lo revole. ¿Tenés cuidado? A ver si le pegas a alguien. Son la cancha, te sé alentar, te sé gritar, todo. Pero acá, ve que chicos andan con el taco y me dicen que festejan con el taco. Yo digo, son más peligrosos que la doce, porque me tiran eso en la cabeza, mataste. Señor, si grita helado, me parece que no va a vender nada. Tiene que gritar ice cream en inglés o gelato en italiano, a ver si viene más. No, no te dan bola esto igual. Y con el sol, ¿nos ponemos colorados o rojos? Colorados. Colorados. Me olvidé la sube para volver a mi casa. ¿Alguien tiene una sube para prestarme? Ya, yo tengo. ¡Me vuelvo loca, me vuelvo loca! Muchachos, me quedé sin sube para volver a mi casa. ¿Alguno tiene sube? No, yo soy extranjero. No vivo acá tampoco. ¿Y vos tenés? No. Él me dijo, ¿sube? Señor, ¿tienes sube? ¿Me quedé sin sube? No. No, obvio. ¿Y vos tenés? Tengo, para vos tengo una, si querés. ¿La prestás? ¿La tenés acá? La dejé el auto. No le creo nada. Hola, Tarjeti, vamos juntos. ¿Qué te llaman? ¿Te das cuenta? ¿Saben lo que es la sube? Sí, saben. Obvio, pero no tiene, no importa, gracias. ¿La llave del auto? Es la llave del auto. No sé manejar. Guarda que soy una chocadora de Ferrari. ¿Ustedes pensaron que en el polo era todo platea, todo palco? De ninguna manera, señores. Acá también hay popular. A ver, ¿y usted cuánto paga? La entrada, mira, acá es todo gratis. Acá es todo natural. Bueno, ¿se puede decir que esto es la popular del polo? No habla español. ¿Se puede decir que esta es la popular del polo? Él tampoco habla en español. Todos los extranjeros se están colando en el polo. Bueno, yo me quedo con la popular porque tampoco tengo entrada. Chao. Qué bien, ¿eh?